Estamos con mi primo Flavio Magui las está haciendo, a ver Magui, enséñanos cómo se hace, por favor. Yo las machuco así, a ver, quiero ver cómo machucas. Yo las machuco así. Cuando gusten aquí, yo hago las machucadas. No, caras. Ay, esta flor huele tan rico. Es la que ponen en las ofrendas. Allí hay mandarinas. Es lo bonito del rancho. Aquí hay fruta cortadita del arbolito, guayabas, naranjas. De aquí pasa allá con las señoritas para que estiren. Que de aquí pasa para allá con ustedes, sí. A ver, enséñame tú. Y nosotros, respiramos. Exacto. ¿Qué da la mano? ¿Qué da? ¿Cómo bajones? No manches, yo puedo bajar, si es lo que no me gusta bajar. Es brincar, yo creo. yo si baje voy a brincar primero la chiquita ay estamos por edad eso me había dicho ay va a ir a la vieja se va a soltar ya no voy a brincar ya no voy a brincar aquí la abraza aquí la abraza ahí la abraza ajá agua ya no voy a brincar 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 ya no voy a brincar